Música Sé que te tiene atrapada el recuerdo de ese hombre Es imposible que me ames queriéndolo a él Siento que te has esforzado por darme cariño Y a veces hasta has deseado que yo fuera a él Sé que me encuentras con él, un gran parecido Cuando estamos en la cama, haciendo el amor Eso que sientes por él, yo ya lo he sentido Sentí lo mismo hace tiempo, por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Has confundido mi nombre llamando a él de él Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Y todo por servir se acaba Música Cuando estamos en la cama, haciendo el amor Eso que sientes por él, yo ya lo he sentido Sentí lo mismo hace tiempo, por un viejo amor Siempre perturba tu mente el recuerdo de ese hombre Has confundido mi nombre llamando a él Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Música 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 Música